La presidenta del Sistema Municipal DIF de Río Verde, Karina Quintero Díaz, entregó a los vecinos de la colonia residencial Centenario la rehabilitación del parque de este lugar, esto con el objetivo de mejorar los espacios para el esparcimiento de las familias donde puedan llevar a cabo actividades recreativas y deportivas. Lo mejor es escuchar de viva voz de los niños y niñas su felicidad por la rehabilitación de este espacio. Ellos antes venían y dicen pues veníamos y había clavos, había vidrios, había cadillos y pues ahora se ve el cambio total. Se limpió, se pintó la cancha, se rehabilitaron los tableros, se plantaron árboles, se rehabilitó la palapa y pues todo con mucho cariño. Ahora sí que siempre decimos, había una frase de no hay recurso que alcance y nosotros decimos pues siempre tenemos que ver el cómo sí se realizan las cosas. A esta inauguración se dieron cita a los vecinos del sector, quienes dieron cuenta del trabajo realizado por parte del DIF de Río Verde, pues este espacio, pese a ser localizado a unos minutos del centro de la ciudad, se encontraba en abandono y no era apto para que las familias del lugar pudieran aprovecharlo. Hoy vemos adultos mayores de aquel lado ya formando su grupo de corazones sabios. Hoy se estrena un grupo más de nuestra red, niños y niñas contentos con su pelota de fútbol, con el básquetbol. Ahora sí que es un espacio seguro porque pues está completamente circulado. Vamos a ver la posibilidad de poner cámaras también de vigilancia para estar al pendiente de las familias, pero sobre todo pues ya tienen un espacio, un espacio limpio, un espacio donde puedan venir, jugar, correr y queremos infancias felices. Entonces tenemos que trabajar en la rehabilitación de espacios que haya espacios dignos. La presidenta del sistema municipal DIF presentó las nuevas instalaciones que fueron pintadas, restauradas y rediseñadas para el bien de las familias. De igual forma, invitó a todos los visitantes de este sitio a mantenerlo en buen estado y hacer uso de los botes de basura y respetar los arbolitos que fueron plantados bajo la campaña Reverdecer. Pues vemos realizado un trabajo que a lo mejor el día uno que vinimos este trabajo se logró porque fue una petición del comité vecinal en una mañanera con Arnón Furbiola, nuestro presidente. Y pues cuando vinimos dijimos mucha maleza, mucho, muy feo estaba la verdad, dijimos es todo un reto. Pero claro que se puede lograr, como siempre les digo mi barrio me respalda, entonces somos un equipo grande trabajando y pues aquí estamos. Para celebrar esta inauguración se realizó un picnic para compartir entre vecinos, además de un taller para realizar moños patrios en el que participaron personas de todas las edades. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.